Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como me quieran llamar y este es nuestro canal Pierina Guerra, Belleza by Katy Hoy vamos a hablar de algo que me han estado preguntando algunas de ustedes desde que comencé la transición de mi cabello Quienes me han seguido por mucho tiempo Han visto todos los cambios que yo he tenido respecto a mi cabello y se han dado cuenta de todas las cosas locas que yo me he hecho Yo tenía un cabello muy abundante y crespo y largo Lo tenía cuando estaba crespo, se me veía en la cintura O sea que el cabello era mucho más largo Luego empecé a cepillármelo y a planchármelo Y cuando me lo cepillaba, me lo cepillaba en un salón de belleza Cuando me lo planchaba, lo hacía yo misma en la casa Y como tenía un cabello abundante, se me veía espectacular Y era así larguísimo y negro, súper divino Pero por ahí como por el 2002, 2013 Se me metió la locura de que yo quería el cabello azul No lo quería azul desde acá por miedo a que se me fuera a quemar Y me tocara usarme el cabello Lo quería de aquí para acá Porque yo decía, bueno, si de pronto me lo pongo azul Y ya se me pone muy maluco con el tiempo Puedo cortármelo y todavía voy a tener alguito de cabello Le pregunté a un peluquero colombiano Yo le dije, mira, yo quiero colocarme el cabello azul rey Y él empezó a mirarme el cabello y me dijo Va a ser muy difícil que ese cabello te coja Porque tu cabello es demasiado grueso y demasiado oscuro Te recomiendo que no te lo hagas Yo dije, no, si me lo voy a hacer, me lo voy a hacer yo misma, mi manera y despacito De hecho, les hice un video que les voy a dejar por acá en la caja de descripción Para que ustedes puedan acceder a él Un video donde hablaba de eso De cómo me decolore el cabello y lo tenía divino O sea, llegué al punto que yo quería El cabello me quedó de aquí hasta la cintura azul Y el resto era negro O sea, era lo que yo había soñado Y fue bastante agresivo para mi cabello Pues porque mi cabello grueso y el peluquero me lo había dicho Bueno, después de eso, que ya tenía mi cabello azul Lo disfruté, dije, bueno, lo voy a cambiar Me lo puse morado, que era un color que era más cercano al azul Como era pintura fantasía, eso se iba deslavando Lo tuve rosa, lo tuve morado Azul más claro del que ya tenía, que era azul rey Fue verde, naranja, amarillo Y luego volví al azul Todo fue de mal en peor Así que para el año 2015 lo tenía así como lo voy a mostrar ahorita Estaban partidos Yo me peinaba y se me caían los pedacitos en el lavamanos O sea, pedacíticos así de pelito Parecía como si fuera alguien que se hubiera rasurado así Pedacitos de pelito azul Entonces yo dije, no, voy a cortarme la parte azul Voy a colocar un shampoo color Que yo uso un shampoo de L'Oreal que se llama Casting Es un shampoo color, no es un tinte-tinte Entonces yo dije, me lo coloco en todo el cabello Para poder dejármelo parejito Y me tapé eso azulito Dije, bueno, perfecto, me lo dejo Me lo dejé así y estaba yo súper feliz con mi cabello Lo tenía todavía abundante porque yo no me había tocado esta parte Lo tenía bonito y así duré un tiempito Me lo recupere con que con ayuda de mi shampoo de cebolla Con unos boteros de crecimiento Aparte de eso también me ponía mis mascarillas naturales Que también tengo una lista de mascarillas naturales Que lo voy a dejar aquí para que ustedes accedan a eso Y les aseguro que eso les ayuda mucho con el crecimiento del cabello La parte externa, pues porque hay una parte interna que también hay que cuidar Que es alimentarse bien, muchos vegetales verdes y cosas así Hojitas verdes son buenísimas Duré como un año con el cabello negro bonito y todo Pero después se me ocurrió en el 2017 volverme a pintar el cabello Y como lo quería rojo lo que hice fue aplicarme primero Un tinte castaño claro con una agua de 30 Porque regularmente viene con una aguita de 20 Y yo le puse agua de 30 pues para que me hiciera más efecto Me dijeron ponte de 40 pero ahí sí me dio miedo Y lo iba a hacer también de ahí para allá Entonces me apliqué eso y me quedó un color como así Aunque venga, van a ver esta foto, no se vea mucho Pero luego decolore más y finalmente me lo tinturé en el 2017 de rojo de nuevo Y se veía así Aparte de las tinturas yo me planchaba el cabello en casa por ahí cada 7 o 10 días Yo me lavé el cabello y dejaba un ujita reposar pero yo seguía O sea yo para salir y ya yo me volví plancha todo el tiempo Ya yo no lo volví a usar crezco ni nada Mi cabello se resecó tanto, se deterioró tanto Que se volvió a empezar a partir así en las puntitas Y eso quedaba por todas partes Tenía el cabello flechudo así como si fuera Uy no, eso pareció a paja, eso no parecía cabello No hubo manera ni con cremitas Ni con tratamientos naturales Ni con nada, que eso se me recuperara Y como por más que no pude recuperar de ninguna manera el cabello Lo que hice fue La primera vez que empecé con toda esa locura del cabello Fui a un salón de belleza de una conocida de la familia Y me dijeron ve que es muy bueno, fui allá Y bueno esas son las imágenes que están viendo en este momento Me dio miedo cortármelo tanto Y le dije que me dejara un poco de rojo en las puntas Porque no quería tan cortito Y luego me agregué un poco de shampoo color Para cubrecer un poquito el rojo Otra vez el shampoo color que les comenté anteriormente Yo ese día me lo cortaron y esta chica me lo cepilló Y me quedó pues bien y pues se veía hasta bonito En ese tiempo nos fuimos de viaje, de vacaciones de verano Y el cabello cuando me lo mojé El cabello se me veía raro Porque no tenía forma para cabello ondulado Tenía forma para cabello liso Era lo cortico que me quedó el pelo mojado Que hace un día rico estaba haciendo bastante brisa Entonces se me veía tan raro Estando en España, en Málaga Decidí ir a un salón de belleza Y le dije a la chica Necesito que me le dé formita el cabello Y me le dio una forma tan bella que me encantó Y así me quedó el pelito ahorita Después de que me lo corté Me quedé así bien crecido Así como me quedó ahorita Me gusta más que como lo tenía antes Y así se me veía el cabello Estaba súper feliz Súper bonito que se veía Me sentía frisca Me sentía súper rico No me pesaba el pelo Y así duré un tiempo Y dije ahora sí va a ser el momento Que yo voy a tener mi cabello crespo de nuevo Y así fue como empecé Con mi primera transición fallida Y digo fallida Porque a los dos meses me lo volví a cepillar Porque no sabía cómo peinármelo No estaba acostumbrada Yo jamás en mi vida había tenido el cabello corto Desde que estaba niña Entonces como lo tenía corto Y no sabía cómo peinármelo Aparte de no era una colita de caballo Era una colita de conejo Porque se veía así Más muy bonita Aquí estoy acabada de levantar Así se me ve el pelo cuando me lo recuerdo Tengo una colita rijo Y se me ve esto Mi nueva cola de caballo Parece que una cola de conejo Pero no daba Mi mamá trató de hacerme unas trenzas No daba O sea Pueden estar viendo todos estos videos Y no me lo di para peinar Así que a los dos meses volví a plancharme Y así seguí Planchándome el cabello Ya lo que hice fue que no me lo volví a tinturar Pero sí seguí planchándome mi cabello Rigurosamente Cada más o menos diez días O sea tres veces al mes Me lo planchaba en casa Yo misma aprendí Eso era un momentico Ya lo tenía listo Me hacía repolarizaciones Me hacía cosas Pero el cabello me crecía Pero se me partía mucho Porque estaba muy reseco En sí la plancha Tantas planchas Le hace uno como un efecto de queratina Y le va estirando Las fibras del cabello Y luego cuando me lo mojaba No se me veía forma Así que volví a tratar Mi segunda transición Que también fue fallida Y dije bueno Ahora sí voy a empezar desde el principio Y decidí hacerme el bitch up El gran corte Me lo corté de una vez No esperé nada No esperé a que me creciera un poquito Dije no Me lo voy a cortar de una Voy a empezar de una Y listo Me lo hice en diciembre Y ya yo había empezado a perder de peso Y ya yo estaba feliz Había perdido como diez kilos De lo que quería bajar Pero con esta pérdida de peso También empezó a caerse en el cabello Empezaron a hacerme unos claretones Como en esta parte de acá Y yo no entendía pues que pasaba Yo estaba haciendo una dieta baja en calorías Y aparte de eso Estaba haciendo ayuno intermitente Entonces pienso que eso Tal vez me descompensó Y el pelo empezó a caerse Eso decía yo Y eso decía yo Porque a medida que bajaba de peso Se me empezó a caer Mucho, mucho Y entonces empecé a plancharme de nuevo Porque no sabía Cómo controlar esa caída del cabello Y yo decía bueno Listo de pronto me lo estoy mojando mucho Usted me dijo bueno Voy a cepillarme Pero para aguantar más días Sin necesidad de estar echando agüita Ahora frescándome los rizos Y dije bueno Ahora sí Empecé a planchármelo Y esa transición Se perdió Y quedé con el cabello corto Hubo muchos niños Que ustedes vieron Que tenía el cabello cepillado Pero tenía corto Y bueno Estaba tranquila Así la verdad Yo decía De pronto Si no se me enreda tanto Al peinarlo No se va a caer tanto Y fue eso Que después lo hice Decidí abandonar la transición Y llegó la pandemia Nos encerramos todos en casa Dejé la dieta Porque ya Comía lo que se podía conseguir Ir en las tiendas Comía lo que me podían traer Quedé sin trabajo Mi esposo quedó sin trabajo Empezamos a estirar Lo que nos quedaba de dinero Las niñas en casa Todo el tiempo Educación en casa Encerrado No veía uno a nadie Y empecé a ponerme muy triste Las niñas estaban muy tristes Me estresé mucho Y empecé a tener Ansiedad Y el pelo seguía cayendo Hola bellas Estoy en mi baño Miren Ando haciendo oficio No maquillaje ni nada Miren Esta es una cara en cuarentena Bueno La cosa es que les quiero mostrar Quiero mostrarles Cómo se me ha estado cayendo el cabello He estado manejando bastante estrés Pues por lo de El encierro Del coronavirus Los de las cuarentenas Los de la escuela en casa Nos estamos mudando Muchas otras cosas Y bueno Quiero mostrarles Cómo va mi cabello Miren Yo espero que ustedes puedan ver Pero miren los claretones De cabello que tengo Y estos Son pedacitos Y no que tengo Como un poquito de gel Pero miren 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 cómo se me Si me ha estado saliendo Pero miren Cómo se me está cayendo Cómo estoy de calva Y miren Un poquitico de pelo que tengo Una bechita Que me lo puedo coger Con de estas muñitas Es que No van a creer Que es mentira Miren Miren ¿Por qué me lo he estado alisando De nuevo? Porque crees que se me enredaba Y se me partía más Así que me tocó Empezar a estirármelo A ver qué pasa Esto está horrible Miren Miren cómo se me ve Yo nunca había estado así Para la segunda mitad Del 2021 Se me veía Tan poquito El pelo Se me veían unos rabitos Es que ahora tenga mucho Tampoco Pero se me veían unos rabitos No me sentía bien Ese pelito ahí Todo ahí O sea Se me veía un poquito acá Como que me empezaban a salir Pero en las puntas se veía muy así No tenía forma Ya empecé a dejármelo crespo Y en las puntas se me veía rarísimo Así que empecé a peinarme Como con un uño Y el cabello así suelto Como para que tuviera un poquito más De movimiento Y se viera más lindo Y como vi que mi cabello se veía tan poquito Y tan maltratado Dije bueno Ahora esta vez Si voy a hacer esta transición No voy a desfallecer Voy a seguir Voy a hacerlo Porque esto es algo que quiero hacer Desde hace mucho tiempo Y yo creo que ahorita es la oportunidad Así que dije bueno Este es el tiempo de volver Esta vez en serio Con mi transición De un cabello a punta de blancho Toca cambiar a un cabello natural Y dije oh esta vez La tercera será la vencida Tuve que tener mucha paciencia Para no volverme a planchar el cabello Bueno si se han dado cuenta Estoy en transición de mi cabello Desde hace un tiempo Hace mucho más de un año Hasta ahora mi cabello va por acá Si pueden darse cuenta Este es el cabello Que no se encrespa A menos que yo me haga los crepitos manuales Y ya el segundo día que me lo lavé Y ya se ve liso Y miren vamos a aprovechar la pared Para mostrarles como Aquí está el crepo Y aquí empieza liso Que era el cabello Que yo me dañé de tanto plancharme Pero por lo general se ve bonito Aquí ya se ve en crepo Si ustedes se dan cuenta Entonces me peino así Con una coleta arriba Para como que se vea Se vea más abundante Y se vea un poquito más definido Porque la verdad es que las puntas No la están Cuando me lo dejo suelto Si se nota bastante Que aquí tengo bastante crepo Y aquí las puntas están como lisas Entonces aquí les muestro Que me pidieron que mostrara en el video pasado Que alcanza a encrespar un poquito por acá Pero hay unos 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 mechones que si son súper lisos Y lo pueden ver como este Entonces yo trato como que de emparejármelo De encrespármelo Así se me nota Vuelvo y les digo Como aquí ya se me nota Crespo Entonces se me ve volumen En la parte de arriba De mi volumen Y aquí abajo se me ve así Pero bueno Mientras tanto me lo disfruto No estoy lista Para hacerme el big chop El gran corte Todavía no Entonces por eso no lo he hecho Yo podría cortármelo acá Pero me quedaría todavía muy corto Y ya lo he hecho dos veces De cortármelo por ahí Y al último termino Planchándomelo Porque no sé cómo estilizármelo Cómo arreglármelo Sin que se me vea la cara tan redonda Porque mi cara es muy redonda Entonces pues por ahora No estoy lista Para cortarme esta parte Seguro más adelante Pero hasta ahora Lo tengo crespo hasta aquí Entonces esperemos Y les voy a mostrar Un poquito el proceso De cómo ha ido Desde que dejé de plantármelo Totalmente hasta ahorita He utilizado extensiones He utilizado otras cosas Cuando he necesitado Pero no me he puesto Ni secador Ni me he puesto plancha No quiero dañarlo Después de haber conseguido Que ya se recuperara Pues bastante bien ¿Ustedes qué opinan? Miren Lo más cortico que tengo Es esta parte de acá Que es un poco más crespa Que la otra Y miren Ya me falta un poquito El cabello No se me ve dañado No se me ha dañado Porque no le he puesto calor Me gusta que se me vea Alborotadito Porque no tengo mucho cabello Ahora ya no tengo mucho Porque se me dañó bastante Y necesito que el cabello Que se me vea O el cabello que tengo Se me vea abundante Por eso siempre Me peino como así Me lo muevo Me lo encrespo Pero me rompo los crespos Para que no me queden duros Me aplico crema Me aplico a veces gel Pero el gel regularmente Me lo aplico en esta parte Y así como un poquito acá Pero yo aquí abajo No me aplico Sino crema Miren el cabello Este cabello aquí Es bastante crespo Miren Es más crespo Que el de más arribita Las ondas Son más Más chuta Más Así En esta parte de acá No sé por qué No sé si es porque En esta parte suda Y el cabello Cambia la textura O simplemente porque Tengo dos texturas En el cabello Pero bueno Les digo que ya yo Estoy Apartadísima De las máquinas De las máquinas De calor Ahora trato De hacerme Mi cabello Así crespo Como les digo A veces uso extensiones O uso moñitas De coletas Lisas Cuando quiero Vermelo Liso Pero la verdad Es que estoy contenta Como estoy Estoy contenta Con como he recuperado Mi cabello Y no me lo quiero Echar a perder Pero como dije La tercera es la vencida Y esperé con mi cabello Con dos texturas Hasta diciembre 8 del 2022 Que fue cuando Dije Ahora si me hago El gran corte Porque ahora Ya si tengo Como la mitad Del cabello Bien La otra mitad Que ya estaba Demasiado partida Que no tenía Casi forma Encuentro que el pelaste Me está dificultando mucho Mantener el cabello Que no está rizado Por más tratamiento Que le coloque Yo creo que ya Es hora del Big shock De que me lo corte Como hice Para mantener Por mucho más de un año Dos texturas En el cabello Miren Ya este es mi cabello Y este es el que se tiene que ir Especialmente aquí abajo Se nota más Porque mi cabello De aquí abajo Es más crespo Ya hay cabello Que se ha partido Entonces pues ya Es hora de cortarlo El 8 de diciembre del 2022 Decidí hacerme el gran corte Y me lo hice yo misma Me lo corté recto Si pueden darse cuenta Me corté el cabello Ya me hice mi Big shock Me corté el cabello Me corté toda la parte Que estaba dañada Ahora se me ve la arquita Pero cuando me lo estilizo Con los dos dedos Se me llega a subir Acá Bueno me lo corté Y ahora estoy esperando Que me crezcan Me siento rara Estoy acostumbrada Tercer mi cabello largo Pero como no sabía Cómo armármelo Y como estaba recto Era como el error Que había cometido En mi segunda transición Que era de cortármelo recto Lo que hice fue Que yo misma En febrero del 2023 O sea dos meses después Del gran corte Me recorté Como para hacerme Más formita Para que no se me viera Como tan así Como Sino que se me viera Ya hace dos meses Que me corté el pelito Ya me he ido creciendo Ya tengo nueva rutina El pelo Hoy es mi tercer día Que me lo lavé Así que ya no está Fresco De haberme lo lavado Ya está como Me lo he Refrescado Todos los días Entonces pues No está como tan bien Y bueno Mi cabello ahora En enero del 2024 Está así Ahorita mismo Mi cabello no está definido Me lo lavé Me colocó un poquito De crema No mucha Y ya Me lo dejé Que se me secara Se me secó al viento Así Así se ve ahorita Tengo dos texturas De cabello La primera es esta Que les voy a mostrar acá Que es un cabello afro Este si es afro Mirenlo Es así Y este me toca con el dedo Darmele forma Porque si no No coge forma Esta parte de mi cabello Esta Este moñito Y este moñito De este lado Son afro Mirenlos Esos son así Bien duritos Bien Diferente Al resto del cabello Estos Miren Son unos churumbelos Hay unos pelitos Unas viruticas Que esta me toca Con cremita Y agüita Darmele vueltica Para que me quede bonito O si no Me queda así Estoy mostrando el cabello Lo más natural El resto está así Tiene Miren Tengo crespos Les voy a mostrar un video De cuando me lo lavo Como se me ve mojado Porque ya mojado Se me ve largo Ya me creció un poquito Un poquito Casi hasta la cintura Bueno queridas Ya me bañé Me lavé mi pelito Y en este pequeño video Les voy a mostrar Acá la tengo ahorrada Con una pijama Que es de algodón Entonces Me lo seco Con algo De algodón Me lo seco aquí Más que todo En el cráneo Lo demás lo dejo Así que se seque solito Miren lo largo Miren lo largo Que está mi cabello No está tan corto Miren ya como me llega Si me lo jalo Me llega por ahí Pero El cabello se me ha crecido Pero en las puntas Está poquito Si me lo jalo Me llega aquí A la cintura Pero necesito Darle forma Entonces estoy esperando La luna Porque aquí Si se me ve más abundante Pero aquí en las puntitas La verdad Me lo voy a cortar Un poquito Como así Y el pelo Se me va a volver a coger Hasta acá de nuevo Así que Es como un segundo corte Pero cuando está seco Se encoge Ahorita se ve Un poco larguito Porque me lo lavé hoy Pero mañana Se me va a ver aquí O sea Se me va a coger Porque el cabello Tiene Aquí está bastante abundante Y siempre tengo Pelitos nuevos acá Siempre me están saliendo Los pelitos Por aquí se pueden ver Muchos pelitos Corticos Corticos No sé si es que Se me está partiendo Pero miren Que tengo el pelito Más cortico en esta parte Y tengo unos rabitos acá Que estos rabitos Son los que me voy a cortar Próximamente Me voy a cortar Un poquito Como para que se me daba Más saludable Porque estos de las punticas Están como muy secos No fui de vacaciones Casi tres meses En verano Y estaba Hacía mucho calor Donde estaba Estaba en Colombia Y estaba mucho calor Entonces yo mantenía Haciéndome como que así Me recogía el pelo Y me lo doblaba aquí Y me lo pasaba así Entonces el pelo Como que se me partió Mucho en esa parte Bueno Así se ve mi cabello Así se ve Sin definir Hay unos pelos Que son más lisos Unos lechones Que son más lisos Por ejemplo este Más liso Y tiende a pararse Si me hace Si no me le doy cuidado En cambio Los de por acá De la mitad Estos son los más bonitos Estos son los más bonitos Miren Esos se arman solos Ahí Tengo súper crespo aquí Tengo el Que me encanta aquí Se siente rico Y este que se me estira más Mirenlo Este es más estirado Es menos crepo O sea que No tendría dos texturas Tengo tres texturas De cabello diferentes Así que me toca lidiar Con eso No lidiar Sino como aprender A manejar mi propio cabello Miren Estas son las que me gustan Las que Las que tenía yo antes Pero bueno El cabello cambia La edad Hace que uno Le cambie el cabello También Como les comenté Anteriormente En otro video Tengo síndrome De ovarios poliquísticos Cosa que hace Que el cabello Se me caiga mucho Así que Estoy satisfecha Como estoy Teniendo en cuenta Que estoy enferma Teniendo en cuenta Que maltraté Mi cabello Por muchos años Y teniendo en cuenta Pues el clima De acá Y el agua De acá Que es agua desalinizada Entonces pues Estoy contenta Ahorita vamos así Si quieren En otro video Después les muestro Porque ya se hizo Extremadamente largo Les muestro En otro video Pues productos que uso Cositas que me han servido Y bueno Déjenme saber Yo pero ahorita Me despido Les mando muchísimos Besitos y bendiciones Cuídense mucho Que yo los sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Nuestro canal Chaito 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 Y o κ Chaito Gracias.